Bueno, 19, os he dado dos hojas, os voy a mandar a ejercicio estas dos hojas, pero yo voy a hacer dos nada más, uno de un tipo y otro de otro, ya está. Os voy a mandar ejercicio, esto es lo normal, ¿vale? Por si alguien no se ha enterado todavía. ¿Alguien no se ha enterado cómo va la cosa? Para que los copie. Pásalo. Por si alguien no se ha enterado, yo explico ejercicio, yo te mando ejercicio. Tú haces los ejercicios y al otro día los corrijo si hace falta, si no hace falta no, lo normal es que no haga falta, porque ya lo he explicado. Pero bueno, puedo explicar uno o dos que no hayan salido, pero los demás otros tienen que pringar a ustedes. Que digo, como no lo he dicho, no me lo han enterado. Antes se acaban las soluciones, he probado, dos o tres días, ve como, y está claro que algunos lo habéis copiado del tirón. Está. Ya no doy la solución, o sea, está la solución, pero no como está hecho, ¿vale? Lo tendríais más fácil de otra manera, porque si no salía lo podríais mirar, pero como no queréis. El martes de los alumnos de primero fueron al teatro tres octavos y a un concierto dos quintos. Han participado todos los alumnos y si no, ¿qué fracción de alumnos no ha ido a ninguna actividad? Pues lo que tengo que hacer es sumar los tres octavos que han ido al teatro y al concierto los dos quintos. ¿Cómo se suma esto, Susana? ¿Qué hay que hacer? Que eso suma que lo has hecho mal. ¿Qué hay que hacer para sumar? ¿Y por qué no lo has hecho? Es que has puesto 8 más 5, 13, 3 más 2, 5. ¿Cuál es el mínimo en múltiplo 2 y 5? 40. 40 entre 8, por 3, lo he visto más rápido. 40 entre 5, por 2, entonces, ¿han ido todos? No. ¿Cuántos han faltado en fracción? ¿Cómo calculo? ¿Cuántos han faltado? 31 entre 40. No. O sea, la fracción de gente que ha ido. ¿Cuál es la fracción de gente que no ha ido? Lo tiene que decir de primero que ha suspendido. 5. O 4 las que haya suspendido. 1, que son todos los que han ido, menos 31 entre 40. 40 por 1, 40, menos 31, 9 de 40. Ese es un tipo de problema. ¿Qué es lo que no entendéis ahí? Preguntad. No preguntáis nada. El problema de los problemas, que no me lo decís, pero yo os lo digo, porque ya sé lo que os pasa. Es que creéis que en la vida, como siempre, todo lo que queréis lo tenéis. Por ejemplo, ¿os habías venido tú solo o te has traído tu madre? Menos más. Quiero un móvil. Toma el móvil. Quiero un... Una Playstation. Toma la Playstation. ¿Os creéis que...? Toma el problema. Aquí está la solución del problema. No. Los problemas no son así. Los problemas hay que intentar resolverlos. Te vas a equivocar. Arancha. Te vas a equivocar. Te lo prometo. Te lo garantizo. Te vas a equivocar. No una vez, ni dos, ni tres. Un montón de veces. Y al final te va a salir. Pero al final... ¿Qué pasa? Que queremos las cosas así, rápido. Y las cosas no vienen rápido. Por lo menos con los problemas. ¿A quién le vienen los problemas rápido? Al superdotado que tengo. Es decir, a mí. Porque yo he un montón de años practicando. Pero cuando tienes que aprender a resolver problemas, no te va a salir la primera. Entonces hay dos tipos de personas que yo he tenido. Dos tipos de alumnos. Los que... No se dejan... No. Los que no se dejan vencer. Los que prueban una otra vez. Se equivocan. Y les da igual. Siguen intentándolo hasta que les sale. Como dices tú, lo de los hombres es que fallaban. Se reían y volvían a intentarlo. Exactamente. Fallan. No pasa nada. Juan Jesús, físico. Investigador en Madrid. Se equivocaba, se reía y volvía a hacerlo. Hasta que les salía. Esa es la gente que hace falta. No la gente que dice, uno me sale y lo dejo a la primera. Y no tiene nada que ver con las matemáticas. La gente que triunfa en lo que sea... Decirme a alguien que haya triunfado. ¿Tu primo Javi? Está haciendo dos o tres carreras a la vez. ¿Tú crees que ha dejado los problemas? No. Pero alguien que conozca y famoso que no se ha de estudiar. Cristiano Ronaldo. Por ejemplo. Por poner un ejemplo de alguien odioso y asqueroso. No, no, no. A mí me da asco. Es asqueroso. Y lo odio es odioso. Ya está. No es un insulto. ¿Creéis que tiró la primera falta y dijo... No la meto. Ya no tiro más falta. Lo sigue intentando en los entrenamientos. Pero es que en los partidos también. Falta a favor del Madrid. ¿Quién la tira? ¿Cuántas fallas? ¿Cuántas fallas? Casi todas. ¿Pero qué es lo que importa? Y las que mete. Que alguna mete. Y cuando mete a lo mejor ganan el partido. Pero ustedes qué. No, voy a hacer un problema. Hostia, es muy difícil. No lo voy a intentar. No hay que intentarlo. Que te tiras dos horas y no te sale. No importa. Lo has intentado. Ese no te sale. A lo mejor el siguiente sí te sale. Y llega un momento. En que te empiezan a salir todos. A mí me salen todos ya. Pero yo estaba igual que ustedes. No me salían. Pero yo tenía eso. No es que lo tenía. Sino que... Como no tenía otra cosa mejor que hacer. Pues me quedaba haciendo problemas. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Y al final te salen. Pero parece que tiene ilusión. Por meter goles. O por hacer problemas. Por lo que sea. ¿Qué tiene esto de bonito? Repito. Que no tiene nada que ver con las matemáticas. Es que me pongo un reto y lo consigo. No tiene nada que ver con las matemáticas. Puede ser de matemáticas. Entonces yo lo que intento enseñar no es matemática. O lengua e inglés. Que sí. Pero para mí es una excusa. Es a ponerse el reto y a conseguirlo. Y dentro de 10 años tendréis otros problemas que no tengan nada que ver con esto. A lo mejor tú eres... Yo qué sé. Arquitecta. Y tienes que hacer una casa y tienes un problema. Pues entonces vas a saber enfrentarte a los problemas. Que es lo que yo intento enseñar.